El gobierno de Colombia está trabajando para que la educación y la paz sean un mismo proyecto. Firmamos en el 2016 un acuerdo de paz y hoy trabajamos para que la paz en todos los territorios y para todas las personas sea una realidad. Por eso la educación está en el centro de nuestra acción. Estamos incrementando el presupuesto para garantizar que mejoramos la cobertura y mejoramos la infraestructura para que cada persona que acceda a una escuela o a una institución de educación superior pueda ver reflejada en esta su dignidad. Estamos trabajando para que la formación integral posibilite la erradicación de la pobreza, la construcción de comunidades pacíficas, justas, para que podamos consolidar una equidad de género, mejorar la salud, garantizar el bienestar y enfrentar los retos del cambio climático. Esperamos que estas acciones puedan ayudarnos a mejorar el entendimiento entre las naciones y los pueblos. Estamos trabajando para que las escuelas y las instituciones de educación superior fomenten la calidad, el acceso, la permanencia y amplíen las oportunidades de aprendizaje para cada niño, niña, adolescente o adulto en el país. Una educación que sea pertinente e innovadora, que impulse la transformación curricular y por eso estamos integrando las artes, el deporte, la ciencia, el pensamiento histórico, la tecnología y la innovación. Creemos que uno de los valores agregados más significativos de esta apuesta es que hemos hecho un llamado a la intersectorialidad para que los ministerios de educación, cultura, deporte, ambiente, ciencia, tecnologías de la información y la comunicación lleguen de manera coordinada a las escuelas. La educación para la paz en Colombia tiene la importancia y la trascendencia que nos va a permitir transformar el paradigma desde lo pedagógico y lo contextual. Trabajamos para que esta formación integral asuma a la escuela como un espacio de transformaciones para eliminar el odio, para eliminar las violencias, para formar ciudadanos que logren convivir en paz, valorando las diversidades, participando democráticamente en un marco de derechos. Y esta perspectiva contextual nos va a permitir también que la escuela se asuma como un espacio en el que los niños y las niñas crezcan felices y protegidos y los jóvenes que lleguen a las instituciones de educación superior puedan reconocer y respetar la dignidad y la diversidad humana. Muchas gracias. Colombia, potencia de la vida.